¿Qué tal? Soy José Carlos y hoy quiero platicar contigo sobre lo que creemos, aquello que nos tragamos sin cuestionar, aquello que asumimos como verdad o como realidad, eso que decidimos no confrontar y que a veces no podemos superar. Si quieres saber de qué hablo o a qué me refiero, quédate aquí en Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, porque eso hace un eterno Aprendiz. Todos tenemos creencias, ideas, pensamientos y actitudes que asumimos o construimos a partir de nuestra relación con otras personas y con nuestro entorno, llámese cultura o sociedad. Bueno, eso que acumulamos a lo largo de nuestra vida se llaman aprendizajes o experiencias significativas. Es decir, cosas que van moldeando nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, pensar y sentir al mundo. Todo eso que nos va construyendo como el ser humano particular y único que somos, sucede gracias a la introyección. Concepto clave de todo este episodio. La introyección, en palabras simples, significa dejar entrar o recibir las ideas, opiniones, creencias, costumbres, actitudes, verbales o no verbales que vienen de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, de la cultura en la que estamos inmersos, de la sociedad que nos impacta y de la realidad que habitamos. Todos y cada uno de nosotros vivimos la introyección a lo largo de nuestra vida, porque toda la vida estamos recibiendo mensajes, ideas, opiniones y creencias que vienen de otras personas que ya tienen un camino recorrido mucho más amplio por este mundo. Eso que vamos asumiendo de los demás y lo demás, como te mencioné, va construyendo lo que somos. Esto claramente es algo natural en la humanidad. Nacemos y lo primero que hacemos es recibir estímulos o información de las personas que nos cuidan y nos crían. Vamos poco a poco moldeando nuestra persona a partir de eso que aprendemos de los demás. Y conforme crecemos y desarrollamos nuestra conciencia, decidimos recibir más o menos información de aquellas personas que consideramos significativas en nuestra vida. Nuestros padres, maestros, amigos, familiares, etc. Ser incapaz de recibir aprendizajes de otros significaría una ausencia total de novedad para actuar o mejorar como persona. Bueno, hasta aquí todo bien. El problema surge cuando eso que aprendemos o recibimos de otros no lo cuestionamos, no lo criticamos o lo reflexionamos. Cuando nos tragamos literalmente las ideas de otros, cuando no las digerimos, cuando no las filtramos. Y para tenerlo más claro te voy a contar cómo se ven estos introyectos en nuestra vida. Pero primero déjame decirte que cuestionar o filtrar toda esta información que recibimos es necesario para que todo lo que aprendemos forme parte de nosotros de una forma única. Filtrar o cuestionar las ideas o conocimientos que recibes es especialmente importante para que se vayan construyendo tus propios valores, tus propias creencias y conocimientos. Esto es lo que garantiza que tus aprendizajes sean tuyos y no sean cosas de alguien más que te impusieron o que no te favorezcan o le pertenezcan a otros. Tú tienes un modo de recibir información y ese modo es lo que te hace ser distinto y único a la vez. Si tú y yo nos sentamos a escuchar una pieza musical de Beethoven, vamos a experimentar la música de forma muy distinta. Si vamos a una conferencia sobre salud mental, vamos a comprender cosas distintas y vamos a darle importancia a diversos aspectos. Con todo esto trato de decir que todos filtramos la información de acuerdo a nuestra propia experiencia. Eso está genial porque es lo que crea la diversidad y la novedad. Nadie siente ni nadie va a ver ni vivir las cosas tal cual como tú las sientes y tú las experimentas. Pero las cosas se vuelven interesantes cuando aquello que aprendemos de personas significativas o queridas para nosotros son aprendizajes que no necesariamente nos hacen bien o nos favorecen. Hay ocasiones en las que asumimos las enseñanzas de nuestros padres o algún otro ser querido solo por eso, porque son nuestros padres o nuestros seres queridos. Eso tiene un arma de doble filo. Porque por un lado estamos aprendiendo de personas que nos aman y nos protegen. Entonces te preguntarás ¿por qué cuidarse de lo que recibimos de estas personas? Pues bien, por otro lado, estas personas y todas en general tienen límites de comprensión. Uno, de lo que ellos reconocen como mejor y dos, límites en la comprensión de lo que tú realmente necesitas. Y aquí me voy a detener para contarte un ejemplo de mi experiencia personal. Yo aprendí de mi familia que algo importante era jugar fútbol o que jugar fútbol era parte de nosotros. Tal vez algunas personas que me escuchan me ubican por mi pasado futbolero en el que según era bueno, aunque yo realmente no me consideraba como tal. Pero bien, además dentro de esta historia en mi familia pues hubo diferentes tíos o sí, sobre todo tíos que tuvieron talento para jugar fútbol y se les reconocía en el pueblo donde yo vivo. Entonces yo crecí de pronto con ese deseo de jugar fútbol porque estaba ya dentro de mi familia, había antecedentes ahí. Entonces durante varios años de mi infancia mi mundo giraba en torno al fútbol. Hasta que en mi proceso de crecimiento y madurez me di cuenta que eso no era lo mío, que eso no me satisfacía y que ya no cobraba sentido para mí. Entonces este introyecto, es decir, este aprendizaje que yo recibí y viví durante varios años sin cuestionar como si fuera lo más normal o como si fuera el único camino de diversión o de desarrollo personal. Pues bien, durante mucho tiempo no me detuve eso, a pensar en otras posibilidades y nadie también me ayudó a pensar en otras posibilidades. Hasta que decidí ya no jugar fútbol y me moví a otro círculo social en el que conocí a nuevas personas fue cuando entonces reconocí que había otras oportunidades de desarrollo y de diversión. Fue cuando entonces me interesó la música y exploré varios instrumentos como la guitarra, la batería, el piano. Todos, claro, sin mucho éxito como lo puedes ver. Pero lo que voy con esto es a ejemplificar que podemos asumir aprendizajes explícitos o no explícitos de nuestros seres queridos sin cuestionar y vivirlos como si fuera lo mejor para nosotros. O por otro lado, completamente cegados a otras oportunidades también de crecimiento que nos puedan favorecer tal vez más y de mejor manera. Un ejemplo que me parece más duro y complejo de explicar y de tratar es el de los hijos que deciden seguir el camino de sus padres. Es decir, de generación tras generación los hijos que son doctores o ingenieros porque el abuelo del abuelo era ingeniero o doctor. Ese ejemplo me parece uno de los más agudos introyectos a cuestionar porque no son pocas las personas que después de un tiempo llegan a un momento en su vida en el que no saben por qué están haciendo lo que hacen, si realmente no les gusta. Tal vez conozcas a alguien que siguió el camino de su padre o su madre y después de un tiempo lo ves haciendo otra cosa completamente diferente a eso porque se dio cuenta de que lo que hacía solo lo hacía por su papá o su mamá y porque no quería defraudarlos. Pero que al no poder soportar eso ya en su vida decidió romper el introyecto. Es decir, decidió cuestionar eso que se tragó como bueno o como mejor para su vida y descubrió un sinfín de oportunidades nuevas y que la apasionaban. Y a ver, también me quiero detener aquí para decir que esto que estoy diciendo es más complejo de lo que parece y que tampoco es una regla de que las cosas sucedan así. Puede que muchas personas sean felices siguiendo el camino familiar o siguiendo aquello que aprendieron de sus familias y eso está bien. Yo lo único que quiero es provocar la reflexión y el cuestionamiento. Es decir, que si algo de lo que yo digo te incomoda o te hace pensar o te genera alguna sensación es porque hay algo que resuena en ti, algo que resuena contigo. Y digo, esto que te acabo de compartir es solo un ejemplo de cómo es muy fácil aceptar cosas que vienen de nuestra familia sin cuestionar. Porque creemos, como te lo dije de forma natural, que no hay nada malo en seguir los consejos de nuestros padres y las enseñanzas de los abuelos. Y sí, puede ser así, pero también puede ser todo lo contrario. Puede que por más amor que tengan tus familiares, lo que te estén compartiendo no sea lo que realmente necesites. Y esto, pensarlo y sobre todo profundizarlo, duele mucho y confronta demasiado. Porque es detenerte a pensar en todo aquello que aprendiste de tu familia y que realmente no necesitas, no te funciona o no sabes por qué realmente lo crees, lo piensas o lo vives así. Recuerdo que en mi casa era muy común ir a misa los domingos. ¿Por qué? No lo sabía. Solo eso, solo sabía que era parte del ritual, que el domingo era misa de nueve, después salir, ir a desayunar al mercado y regresar a casa para ver una película o hacer, no sé, otra cosa. Así cada domingo sin cuestionar. Algo, como puedes ver, inofensivo, ordinario, pero que si quieres ponerte crítico, podríamos pensar. ¿Realmente lo que escuchábamos en misa nos aportaba valor? ¿Nos mejoraba como familia o como seres humanos o significaba algo? Y aquí tengo quizá mucho o también poco que decir, ¿no? Porque pasé casi 10 años escuchando cosas en la iglesia, misas, retiros, conferencias, clases y más que estaban cargadas de información que en la mayoría de los casos se recibe sin cuestionar porque supuestamente viene cargado de una fuerza divina. Porque el sacerdote, mientras habla, está como poseído por el Espíritu Santo. Entonces todo lo que sale de él es santo, es bueno, es útil. Algo que no lo debes de cuestionar, solo aceptar, llevarlo a casa, tragártelo sin masticar porque viene de Dios. Pero luego crecí y me di cuenta que podías cuestionar y que Dios no se iba a enojar. Y también me di cuenta que muchas veces las personas que están arriba predicando o liderando esos movimientos son personas más incongruentes que tú, más hipócritas que tú, más, digámoslo en su lenguaje, pecadoras que tú. Y eso, más que generarme un rechazo hacia ellos, me generaba más preguntas. Y sobre todo, me llevó a pensar en otros caminos, otros lugares en los que podría ser mejor persona o podría ser una buena persona, no necesariamente siguiendo lo que me decían que tenía que seguir. Lo que trato de decir es que puede realmente ser una amenaza recibir conocimientos o información de esos lugares o personas que consideramos sagradas. Y esto me lleva a decirte que no todo lo que viene de ahí es bueno, no todo lo que viene de ahí es útil y no todo lo que viene de ahí es necesario para ti. Y si lo aceptas y lo integras a tu vida, solo para evitarte el conflicto con esas personas o lugares o para ser aceptado por la tribu, me gustaría decirte que lamento mucho que estés así, porque seguramente tienes miedo de cuestionar, tienes miedo de quedarte solo o sola, tienes miedo de que te etiqueten de inadaptado, rebelde o tonto, o también de sentir temes, sentirte como un estúpido o como un ignorante, porque todos creen eso y cómo tú no lo vas a creer, cómo todos sienten eso y tú no lo sientes. O puede que no sepas también cuestionar o no sepas qué hacer con esas preguntas. Preguntas como ¿qué tal si Dios no existe? ¿qué tal si todo lo que cuenta la iglesia no es verdad? ¿qué tal si no vine a este mundo a ser feliz? ¿qué tal si no merezco nada? ¿qué tal si estoy solo y los que dicen ser mis amigos no son mis amigos realmente? En fin, hay muchas cosas y posibilidades por las cuales cuestionar o enfrentar lo que aprendimos o lo que creemos nos resulta difícil y amenazante. Por esta razón quería hablar del tema. No para menospreciar tus creencias o ideas o solo para confrontarte, sino para generar una especie de conciencia en torno a eso que nos hemos tragado como verdad o como bueno o como realidad. Porque estoy convencido de que en la medida que nos abramos a cuestionar o reflexionar sobre esto que hemos aprendido, podemos ensanchar nuestras posibilidades de crecimiento, de mejora personal. Entonces, para sintetizar un poco más esta reflexión, quiero decirte cómo sería un buen proceso de introyección y cómo sería un deficiente proceso de introyección. Primero, para beneficiarte de lo que recibes, debes de tener una total apertura a la información que recibes. Porque si te cierras, te conviertes en un necio o en una necia. Luego de estar abiertos, toca filtrar, criticar y cuestionar la información que se recibe. Aquí nuestro criterio vendrá de nuestra propia experiencia, la cual puede convertir aquello que recibimos en aprendizaje significativo, o dicho de otra forma, en aprendizajes realmente propios. Ahora, segundo, un proceso deficiente de introyección se da cuando eres muy abierto a recibir lo que otros transmiten y no lo cuestionas, sino que lo aceptas sin masticar. O también, porque te has cerrado por completo a escuchar lo que hay fuera y vives solo con lo que tú has decidido creer que es verdad. En ambos casos, no se puede dar un aprendizaje significativo porque no hay criterio, no hay reflexión, no hay flexibilidad y tampoco novedad en la vida. El tipo de personas que viven un disfuncional proceso de introyección son aquellas que fácilmente se suman a las tendencias o modas del momento. Se trata de personalidades camaleón. Actúan su vida según las necesidades del exterior para no toparse con su propio y a menudo carente interior. Cuando medité esto, pensé en las miles de personas que pueden estar ahora mismo haciendo los TikToks que están en tendencia. Ahora mismo tú puedes entrar a TikTok y ver miles y miles de personas hacer el mismo baile o la misma broma o el mismo lipsync solo porque está en tendencia. ¿Cuántas personas no usaron el audio de eso Tilín y lo adecuaron a sus necesidades solo para sumarse al tren del mame y alimentar sus seguidores y sus likes? Hacer algo como eso es una introyección disfuncional porque se asume que si utilizas ese audio de Tilín vas a tener más vistas. Pero nadie se cuestionó por qué querían tener más vistas o si realmente el audio aportaba valor a su desarrollo humano o al desarrollo de los demás. Imagino que muchos lo usaron bajo el pretexto de aumentar sus seguidores y así después impulsar otros videos que sí son educativos, entre comillas. Yo vi especialmente a una chica que habla de filosofía utilizando este audio justo, el de Tilín, adecuado a su materia, ¿no? Pero a mí me pareció solamente ver un contenido entretenido y ya. Aunque se hubiera esforzado por hacer algo educativo, el audio no iba a permitir que yo aprendiera eso, porque mi mente solo iba a estar Tilín, bailando, wow, vaya, a la mierda Tilín. Y todo lo demás de supuesto aprendizaje estaría en segundo plano y en el olvido. Así que, como puedes notar, es más común de lo que pensamos vivir una introyección disfuncional. Tener ideas, creer y hacer cosas solo porque otros lo hacen y parecen ser buenas. Por esta razón me pareció interesante hablar de esto, ya que al ser algo tan común y a menudo inconsciente en nuestra vida, creo que puede significar un gran cambio en nuestra vida si logramos mantener nuestras fronteras de entendimiento abiertas para recibir la novedad, pero sin ser ingenuos, sino críticos y reflexivos con lo que se recibe. Obviamente, para que la crítica y la reflexión suceda de una forma honesta y útil para la vida, hay que conocerse a sí mismo, hay que identificar las propias necesidades, nuestros propios potenciales y límites, defectos y virtudes, puntos débiles y fuertes. Porque cuando confrontas cualquier información que recibes desde este grado de conciencia, la crítica o reflexión se convierte, como ya te lo dije, en aprendizajes significativos para ti, en algo que te hace ser quien eres. En el mejor de los casos, alguien también mejor. Y nuevamente, para comprender esto un poco mejor, te voy a contar una historia personal. Varios veces he leído en los comentarios que me dejan en YouTube o en TikTok que tengo muy poco apoyo o que debería tener más vistas o más suscriptores o más subs. Porque según mi contenido es muy bueno. Y si tú eres una de esas personas que piensa eso, neta, muchas gracias. Lo valoro mucho. Neta, muchas gracias por valorar lo que hago y regalarme unos minutos de tu vida. Pero a lo que voy es que yo sé que no tengo esa supuesta fama que muchos creen que debo merecer. Porque yo no me subo a las tendencias. Yo no hago todo lo que supuestamente tendría que hacer para subir mis seguidores, mi engagement, mis vistas. En fin, yo no lo hago porque yo no quiero hacerlo. Porque mi objetivo no es la fama ni el prestigio digital. Al principio, sí me había tragado el cuento de la fama de los seguidores que se podían convertir en dinero y de lo supuestamente fácil que era hacerse rico en internet. Sí, lo confieso, me tragué ese cuento. Pero por fortuna no fue por mucho tiempo. Porque más rápido que tarde, comprendí que las métricas que debían importarme de verdad eran las métricas que reflejaban mi crecimiento personal y no mi popularidad. Esta simple pero potente idea me llevó a cuestionar lo que hacía en internet de la forma en la que lo hacía. De hecho, la última confrontación que hice hacia esto del juego de internet fue reducir la frecuencia de mis episodios. La mayoría recomienda subir cada semana un contenido o dos si es posible para mantenerte vigente. Pues bien, aunque eso sea cierto, no quiero seguirlo. Quiero hacer lo que yo quiero y lo que en este momento quiero hacer es tener tiempo suficiente para leer cosas de mi maestría y para entregar un trabajo de calidad en mi nuevo empleo. Así que no me importa si me pierdo de esa supuesta popularidad o fama. Voy a publicar cada 15 días y probablemente en algún tiempo vaya a publicar cada mes o publique cada que se me dé la gana. No lo sé. Porque hacerlo así es una forma mía de cuestionar el introyecto del creador digital que parece debe hacer unas ciertas prácticas para lograr ciertos objetivos. Y la pregunta que me dice ¿y si no debería de tener que hacer todo eso o aquello para alcanzar lo que quiero? Y aquí está otra clave para detectar introyectos o aprendizajes disfuncionales en la vida. Reconoce todos esos debería de. Así es. Todas esas cosas que según tú crees que deberías hacer para lograr x o y cosa. Y cuestionalas. Ahí descubrirás qué tan necesario, qué tan inútiles son esos aprendizajes o esas cosas que crees. Yo dejé de creer que debía de subir cosas a internet de forma frenética porque según eso me llevaría al éxito digital. Y lo hice porque primero entendí que no quiero nada de los supuestos beneficios de la fama en redes. Y segundo porque simple y sencillamente mi sueño en esta vida es otro. ¿Quieres saber cuál? Bueno, pues uno de mis sueños más grandes en la vida es poder vivir sin redes sociales. Tener la oportunidad de tener un buen trabajo y un buen prestigio profesional en mi área sin necesidad de tener la fama de internet. Y te pongo un ejemplo claro de alguien que vive así y que seguro conoces. Guillermo del Toro. Ese tipo solamente abre Twitter para decir que el gobierno la está cagando porque no apoya al talento mexicano y provoca Aeroméxico para patrocinar boletos para esos niños súper dotados o con mucho talento en algún área y para contar que ya se va a trabajar en su próximo proyecto o que ya salió a la luz su último trabajo. En otras palabras, nadie sabe qué está haciendo ahora mismo Guillermo del Toro. Nadie sabe nada de su vida personal, con quien está, dónde come, qué come, cuál rutina tiene, qué está escribiendo. Nada. Ese tipo se sumerge en el anonimato por un tiempo para ponerse a trabajar en lo que ama para luego salir y publicar lo que ha hecho y recibir un Oscar. Ese tipo de prestigio y de estilo de trabajo y de vivir es el que a mí me gustaría tener porque me parece que es el estilo de vida de alguien que no se traga todo lo que dice el mundo, sino alguien que observa el mundo y lo filtra a través de su criterio y su experiencia. Ese es uno de mis sueños, vivir en el anonimato pero teniendo un reconocimiento importante en mi industria o en mi sector que seguramente será el de la salud mental y más específico tal vez el de la terapia gestal, humanista y existencial. En fin, aunque también debo confesar que será muy probable que mi anonimato sea parcial porque nunca me va a dejar de gustar todo lo que sucede en el mundo digital y con la tecnología y también creo que hacerlo o seguirme involucrando de alguna forma en estos proyectos digitales representa para mí un reto creativo y sería una forma de seguir alimentando y estimulando mi músculo de creatividad. Así que de algún modo u otro seguiré teniendo productos digitales o en internet solo que los publicaré a mi ritmo y a mi tiempo y a mi gusto. Así que bien, ya fue mucho choro, mareador y para cerrar te quiero compartir unas claves o una guía que puedes poner en práctica para que no te tragues todo lo que escuchas allá afuera. Así venga de tus seres queridos o mejor dicho para que confrontes todo lo que has aprendido de ellos. Bien, lo primero desarrollar es el músculo crítico, no el criticón, porque son cosas muy diferentes. Y para tener un mejor criterio, la práctica simple es cuestionar las bases de lo que crees. Aquí puede ayudarte la famosa pregunta de Diego Rosarín que dice ¿Por qué crees en lo que crees? Pero también de forma simple puedes comenzar haciendo más preguntas. Y aquí yo te preguntaría ¿Cuántas preguntas te haces al día? ¿De qué calidad son tus preguntas? ¿Sabes qué preguntar? Bien. Segundo, hay que reconocer si aquello que creemos es propio o es ajeno a nosotros. Por ejemplo, yo puedo creer que es muy chingón todo lo que hace Elon Musk con los autos eléctricos o con los cohetes espaciales. Pero ¿Esto qué tiene que ver con mi experiencia personal? ¿Por qué me parece más importante la vida de un multimillonario que mi propia vida o mis necesidades o las necesidades de mis pares, de mis cercanos? Y para complementar esto puedes sumar el tercer aspecto a esta guía que es el de generar filtros. Que consiste básicamente en preguntarse ¿De dónde aprendiste eso que crees como verdad? ¿Cómo se vive en tu experiencia los carros eléctricos o los cohetes espaciales? Siguiendo el ejemplo anterior. Bien. Ahora el cuarto aspecto a tomar en cuenta y el que me parece más importante es el de tener claridad en la diferencia que hay entre lo que debes hacer y lo que quieres hacer. Aquí ayuda mucho preguntarse ¿De dónde viene esto que crees que debes hacer? ¿Realmente debes hacer eso? ¿Quién te dijo que deberías hacer eso? Y otra clave en este mismo punto es dejar de buscar o de preguntarse por lo que debes hacer. A veces vamos con los amigos o está con el terapeuta preguntándose ¿Qué debo de hacer ante esto? ¿Qué tengo que hacer? Buscando ese deber ser ¿No? Y lo mejor sería de preguntarse o buscar realmente qué quieres hacer tú. Porque a final de cuentas es tu vida, es tu experiencia, es tu camino en este planeta. Finalmente y no menos importante es identificar tus necesidades para que no termines haciendo las necesidades de otros. Algo que es mucho más común de lo que piensas. Y de hecho, si tienes un introyecto disfuncional ahora mismo o una creencia o un aprendizaje inútil en tu vida y que sigues sin ninguna explicación, lo más probable es que estés satisfaciendo la necesidad de alguien más y no la tuya. Por ejemplo, el hecho de que yo me suba a las tendencias de TikTok sin cuestionar beneficia a TikTok como empresa, pero a mí no y jamás TikTok se va a preocupar por mis necesidades. Así que, ojo, cuídate de todo lo que te traga sin cuestionar porque tal vez estés beneficiando a alguien más y es muy probable que a ese alguien más tú no le importes. Pues bien, hasta aquí el tema de hoy y para cerrar el episodio, en esta ocasión te voy a compartir un párrafo del libro Roba como un artista de Austin Kleon, un autor que admiro muchísimo. El párrafo habla sobre lo bueno que es mantenerse en el anonimato al comenzar un proyecto y dice. Al principio la oscuridad es buena, cuando eres desconocido no hay presión, puedes hacer lo que quieras, experimentar, hacer lo que quieras. Cuando eres desconocido no hay nada que te distraiga de ser mejor, no hay una imagen pública que cuidar o un cheque gigante en la cuerda floja, no hay accionistas, no hay correos de tu agente, no hay ataduras. Nunca tendrás esa libertad cuando la gente empiece a prestarte atención y mucho menos si empieza a apagarte. Así que disfruta de la oscuridad mientras dure. Este párrafo me inspiró mucho para hacer lo que ya te comenté de mi sueño de ser anónimo y si tú quieres comenzar algo, créeme que la mejor actitud que puedes tener al principio es la de disfrutar la oscuridad, porque en ella hay una libertad que te hará crecer como ninguna otra cosa en la vida. Y bien, para terminar solo quiero preguntarte ¿Cómo estás al día de hoy? Si quieres compartir te leo en Instagram o en Twitter y nada, sin más te mando un abrazo, nos escuchamos pronto y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.